Mi Dios es el límite Mi Dios es el límite Si tú quieres saber cómo es mi Señor Yo te puedo decir que su nombre es amor Si tú quieres saber cómo es mi Señor Yo te puedo decir que su nombre es amor Eres la rosa del sarón Eres el lirio de los valles Señalado entre diez mil Y le llaman admirable, admirable Y le llaman admirable, admirable Hasta que las olas del mar Dejen de tocar la arena Yo seré tu siervo Hasta que el sol Deje de alumbrar la tierra Yo te serviré Porque soy feliz cuando te estoy sirviendo Porque soy feliz Cuando te adoro sola es en mi cuarto Soy feliz Cuando mis alabanzas te canto Soy feliz Soy feliz de ser tu siervo Porque soy feliz Cuando yo sufro por el Evangelio Soy feliz Sufrir por Cristo es un gran privilegio Que me hace feliz Soy feliz Ni tribulación, ni angustia, ni hambre Ni persecución, ni muerte, ni vida Ni principado, ni potestades Ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Porque soy feliz Cuando te estoy sirviendo Que soy feliz Soy feliz Soy feliz Si te sirvo a ti Maestro ¿Qué tienes, Señor? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Señor? Dímelo ¿Qué me tiene embelesado? Felizmente enamorado ¿Quién nos podrá separar de tu amor, Señor? ¿Qué tienes, Señor? ¿Qué tienes, Señor? ¿Qué tienes, Señor? Dímelo ¿Qué me tiene embelesado? Felizmente enamorado ¿Quién nos podrá separar de tu amor, Señor? Mi luz es el viento ¿Quién nos podrá separar? Mi luz es el viento ¿Quién nos podrá separar? El hombre es incapacitado Y está limitado Lleno de necesidad Sujeto al tiempo y al espacio Las tribulaciones La muerte y la enfermedad Pero yo tengo a un vio sin límites Aquel que anda sobre las alas del viento Que con las nubes y tu suja roza A su palabra todo está sujeto Este es el Dios que a mí me bendice Pero yo tengo a un Dios sin límites Que a su presencia Satanás le tiene miedo Porque lo recorre como una cortina Todas las aguas caben en el hueco De su grande mano Él a mí me bendice Mi Dios es el límites Mi Dios es el límites Mi Dios es el límites Quiero fundamentar mi casa Sobre la roca Padre pueblo Y aunque vengan tormentas O soplen los fuertes vientos Mi casa no se caigan Mi casa no se caigan Quiero fundamentar mi casa Sobre la roca Padre bueno Y aunque vengan tormentas O soplen los fuertes vientos Mi casa no se caigan Tengo en mi casa un paraíso Tengo un verter junto a ti Aunque el mundo sea un calvario Tu presencia es mi Sinaí Donde yo guardo descanso Donde yo guardo descanso Tengo un verter junto a ti Aunque el mundo sea un calvario Tu presencia es mi Sinaí Donde yo guardo descanso Donde me siento feliz Eres la ronza del salón Y el lirio de los valles El sol de la mañana El cantar de las aves Eres la ronza del salón Y el lirio de los valles El sol de la mañana El cantar de las aves Mi Dios es el límites Eres el lirio de los valles Eres la rosa de mi jardín Eres la rosa de mi jardín Eres el lirio de los valles Eres la rosa de mi jardín El cantar de las aves El cantar de las aves Eres la rosa de mi jardín